El Diómetro El Diómetro El Diómetro Chequea la plata Para que la FURI El Diómetro El Diómetro El Diómetro Chequea la plata Para que la FURI Hola, les habla Roberto Sabana Dique que esta pasando El Diómetro El Diómetro No puede ser Buen base en corto Acompaña a los laterales En la jugada Acompaña a los laterales Acompaña a los laterales El Diómetro El Diómetro El Diómetro Buen base en corto Le Diómetro El Diómetro El Diómetro El Diómetro Buen base en corto ¡Buen tira, Chancar! ¡A ver! ¡Voy a pie! ¡Voy a pie! ¡Qué tal el pase por abajo! El juego regalo, el tiro libre El negro le grita y le suena la amarilla El juego dice ¡Ven, ven! ¡Venga acá! ¡Voy a pase en corto! ¡Foul! El árbitro lo va a chancar por ello ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! le grita y le suena la amarilla oye muchachos hay que haber con efecto para que entre hay fintosas en el área a ver quién patea ya pasa en corto y casi casi es un corredor el amo amo es cero a cero prueba deja ahí saque de mico hace cerca cerca unos 20 metros de largo y 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 2 kilos ¡Buenos días ahí! ¡Buenos días! 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 Toma la punta del marcador Grecioso estado despistado El marcador Y ahora repartió Repartió Roa Tereña Es un gobierno bacán Se repea como su castilla En defensa Rechazó Dimitra Pasa atrás Amigos, destruye el balón Como en su casa Y ahora si lo ha hecho Sufre Pudé 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 ¿Vos haces grama? Si no tienes que mirar, te presta darlo mucho más ¡Qué malasso! 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 ¡Qué malasso!